Hoy queremos alabarte, hoy queremos exaltarte Padre por todo lo que tú estás haciendo en cada uno de los corazones. Bien dice tu palabra que el que madruga, tú lo ayudas. Y sabemos que tú estás presente a través de esta plataforma Jesús, pero también confiamos de que tú estás presente en nuestro hogar, en nuestra casa. Tal vez hay muchas personas en este momento que no pueden dormir por varias preocupaciones, por varios problemas. Pero hoy Jesús, hoy venimos a ti ante tu encuentro a celebrar el Corpus Christi, pero más que eso venimos ante ti a entregarte nuestra mejor adoración. Hoy te pedimos que tú entres y llenes cada parte de nuestra casa con tu paz. Entra en mí y llena mi vida, solo ven a mí. Cura mis heridas, quiero ser feliz, tomar tus promesas, descansar en ti. Cura mis heridas, quiero ser feliz, tomar tus promesas, descansar en ti. Y borrar mis penas, descansar en ti y borrar mis penas. Dame paz, no como el mundo la da. Dame más, dame más, del amor que un día hice, mi seguridad, mi andar. Diga al Señor que sea tu hogar, déjalo entrar en las puertas de tu habitación, déjalo entrar en las puertas de tu corazón. Entrégale eso que te quita el sueño, entregale eso que no te deja descansar en paz. Hoy Jesús quiere obrar a través de esta madrugada, hoy Jesús quiere obrar a través del silencio. Hoy Jesús quiere obrar desde la pantalla de tu celular o de tu computadora. Dile entra en mí, entra en mí, entra en mí y llena mi vida, solo ve a mí. Cura mis heridas, quiero ser feliz, tomar tus promesas, descansar en ti y borrar mis penas. Cura mis penas, descansar en ti y borrar mis penas, descansar en ti y borrar mis penas. Gracias Padre, gracias Jesús. Mi hermano, si tú estás en esta oportunidad, en esta madrugada conectado junto a nosotros, yo te quiero invitar a que tú abras tu corazón, sobre todo que hoy abras tus ojos espirituales, tus oídos espirituales y que empieces a creer y que empieces a aclamar hoy que Jesús está aquí presente ante nosotros por esa sanidad que tú quieres, por esa respuesta que tú quieres, por esa paz que tú estás buscando. No estás aquí de casualidad, no estás aquí porque te invitaron hoy a ver a Jesús acramitado, estás aquí porque Él te llamó, estás aquí porque Él quiere obrar de lo más profundo de tu corazón y quiere darte ese descanso, ese descanso que tú estás buscando. Yo te quiero invitar a que te unas junto a nosotros, junto a Maús Radio y que te unas junto a nosotros a cantarle hoy a Jesús, a que le entregues tu mejor alabanza, tu mejor adoración hoy en día de Corpus Christi, en esta madrugada de Corpus Christi. Yo te invito a que ahí donde estás, que empieces a adorar a Jesús. Vine a adorar a Dios Él vino a mi vida un día muy especial Trañó mi corazón por un nuevo corazón Y esa es la razón por la que digo que Vine a adorar a Dios Él vino a mi vida un día muy especial Cambió mi corazón por un nuevo corazón Y esa es la razón por la que vine aquí Vine a adorar a Dios Dile Jesús tú eres grande Jesús tú eres grande por lo que estás haciendo en mi casa Por lo que estás haciendo en el país Por lo que estás haciendo en el mundo Sabemos que estamos pasando por una situación muy difícil Pero sabemos también que Dios está dejando algo muy grande En nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia Y sobre todo en nuestro corazón Sabemos que también para muchos es muy duro No poder estar en la presencia de Jesús sacramentado No poder acompañarle en el Corpus Christi Pero hoy Jesús se acerca a través de nosotros A través de Radio Maús Para poder hablarnos a nuestro corazón Para poder decirnos lo mucho que nos habla Y por eso yo te quiero invitar a que tú le digas Cuán grande es tu misión Cuán grande es mi corazón El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra negra está La tierra negra está Cuán grande es mi Dios Cántalo Cuán grande es mi Dios Y todos lo verán Cuán grande es mi Dios Cuán grande es mi Dios Y todos lo verán Cuán grande es mi Dios Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Hoy te adoramos Señor Por lo que has hecho en mí Te adoramos Hoy te clamamos por sanidad, por sanidad. Hoy te adoramos, hoy te clamamos por sanidad, por libertad. Tú eres mi Rey. Ahí donde estás te quiero invitarte a que tú empieces a pedir por la sanidad del mundo. Por la sanidad de este virus que estamos pasando. Oh Jesús, tú que eres médico de médicos, tú que eres calma en la tormenta. Hoy te queremos pedir, Señor, que tú vengas. Que tú vengas a llenarnos con tu lluvia de paz. Ven a nuestro hogar, ven a nuestro cuarto, ven a inundar a nuestra familia, Señor. Gracias por presentarte aquí delante de nosotros en los momentos más duros. En mi tempestad, me aferro a tus promesas, que no me dejarás, que no me fallarás. Eres agua viva en el desierto. Te adoramos. Eres todo lo que anhelo. Eres calma en medio de la tormenta. Tú peleas por mí. Tú siempre estás ahí, velando por mí. Como un guerrero valiente, peleas por mí. Eres todo lo que tengo. Eres todo lo que anhelo. Eres todo lo que sueño, eres todo lo que quiero, eres todo lo que sueño En los momentos de miedo, en mi enfermedad Me aferro a tus promesas, que no me dejarás, que no me fallarás Eres agua viva en el desierto, eres todo lo que anhelo Eres calma en medio de la tormenta, tú peleas por mí Tú siempre estás ahí, velando por mí Como un guerrero valiente, peleas por mí Eres todo lo que quiero, eres todo lo que sueño Eres todo lo que anhelo, eres todo lo que quiero Eres todo lo que anhelo, eres todo lo que sueño Eres todo lo que busco, eres todo lo que quiero Gracias Jesús, gracias por Pito lindo por presentarte aquí con nosotros No hay nada más lindo que estar en tu presencia, no hay nada más lindo que poder extender nuestros brazos Y comenzar a adorarte Mi hermano, tú que estás escuchando, Jesús quiere hacer algo especial en tu vida En esta madrugada, Jesús quiere hablar en tu corazón Tal vez tú hayas perdido un trabajo Hayas perdido algo valioso que no te deja estar en paz Tal vez hayas perdido algo que te está llenando de tristeza en tu corazón Hoy Jesús quiere demostrarte Hoy Jesús quiere demostrarte Que todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo para bien Porque dice en su palabra que Él obra para el bien de los que lo amas Jesús quiere obrar en ti Jesús quiere transformar algo nuevo en ti Gracias Padre Porque sabemos que Tú eres bueno Eres un Dios de misericordia Eres un Dios de amor Y queremos decirte que te amamos No existe palabra que pueda expresar lo que siento Tan grande es este sentimiento Que sobrepasa mi dolor Llegaste a mi vida cuando más lo necesitaba Mi alma gritos te llamaba Y escuchaste mi clamor Hoy sólo sé que te necesito Porque yo te amo Porque yo te amo Con todas mis fuerzas Con toda mi mente Con todo mi corazón Yo te amo Como más te había amado Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas Te amo a ti Jesús Jesús No existe palabra que pueda expresar lo que siento Que triste Tan grande es este sentimiento Tan grande es este sentimiento Que sobrepasa mi dolor Llegaste a mi vida cuando más lo necesitaba Mi alma gritos te llamaba Y escuchaste mi clamor Hoy solo sé que te necesito Porque yo te amo Con todas mis fuerzas, con toda mi mente Con todo mi corazón Y yo te amo Como jamás te había amado Sobre todas las cosas Te amo a ti, Jesús Dile conmigo, te amo a ti, Jesús Te amo a ti, Jesús Gracias, Señor Dice, dice la palabra de Dios Que no debemos preocuparnos Del futuro, no debemos preocuparnos De nuestro pasado, que Él ya limpió Que Él ya perdonó Tal vez tú estás pasando por un problema muy grande económicamente Y eso tal vez es lo que no te deja dormir Tal vez tú estás pasando por una depresión Por no saber qué pasará en tu futuro Pero Dios nos dice Que veamos las aves del cielo Que no nos preocupemos por nuestras vestiduras ¿Cómo nos va a dejar sin comer? Si a las aves del cielo jamás les ha faltado comida ¿Acaso nosotros no somos más importantes que ellas? Para los ojos de Dios Claro que sí Somos sus hijos Y ahí en tu intimidad En tu cuarto, en tu hogar Donde tú estás viendo esta transmisión En tu mayor intimidad Tú puedes entregarle eso Que a veces te da vergüenza Entregarle en público a Dios Ahí donde estás tú Viendo a Jesús Tú puedes compartirle lo que te está agudiando Tú puedes dejarle ese peso Que tú llevas en ti Esa mochila de rocas Que no te deja avanzar Tú se lo puedes entregar hoy a Jesús Imagínate Él deja su trono a un lado Deja un momento el cielo Para bajar aquí A escucharte A oírte Y hablarte Y sobre todo abrazarte Y darte un gran amor Que nadie ni el mundo te puede dar No estás aquí De pura casualidad Imagínate Qué más quieres En la madrugada Estás buscando a Dios Y Él lo sabe Él sabe que Él sabe tu esfuerzo Él sabe tu cansancio Pero sobre todo Él sabe por lo que tú estás pasando Y Él lo quiere sanar Lo quiere convertir para bien Y sobre todo quiere decirte Que te ama Y que tú eres su príncipe Y su princesa De sus ojos Que tú eres su bebito Y su bebé No importa la edad que tengas Tú siempre serás el bebé De Jesucito Tú siempre serás la bebita De Jesucito Y Él quiere escucharte Él quiere abrazarte Hijo mío No tengas miedo De abrir tu corazón Él no se está fijando En tus gustos En estos momentos Él no se está fijando En tus pecados En tus errores Él se está fijando En estos momentos En tu intimidad En lo que tú Le puedes entregar Con tu voz En lo que tú Le puedes entregar Venimos ante ti Jesús Con corazones vacíos Pero sinceros Con nuestra adoración Que va más allá De un canto Venimos ante ti Con sinceridad Padre A adorarte Es lo único Que tenemos Para entregarte Nuestra adoración Señor Y aún así Se queda corta A tus pies Queremos alabarte Señor Por lo que tú Has hecho en nosotros Por lo que estás Haciendo en la familia De cada uno De nosotros En el servicio De cada uno De nosotros Señor Tú nos has pausado A todos Para darnos cuenta De la necesidad Que hay de ti En este mundo Pero también Señor Sigue llenándonos Sigue llenando Cada ámbito De nuestra vida Gracias Padre Vengo ante ti En adoración A entregarte Mi corazón Me postro ante ti Necesitado de tu amor Contemplando Contemplando Tu grandeza Señor Él se olvida De su trono Te olvidas De tu trono Extendes Hoy tus brazos Para abrazarme Y darme De tu amor Él no mira Tus culpas Hoy no miras Mis culpas Todo lo haces Nuevo Hoy te ofrezco Todo lo que soy Pan hermoso Bajado del cielo Un amor Tan humilde Tan humilde Y tan sincero Pan que resucita Pan que resucita Que renueva Y purifica Hoy te vengo A adorar Mi Señor Pan hermoso Pan hermoso Bajado del cielo Un amor Un amor Tan humilde Tan sincero Pan que resucita Que renueva Y purifica Hoy te vengo A adorar Hoy te vengo A adorar Santísimo 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 Adórale al Santísimo Adórale a tu Padre Vengo ante ti En adoración A entregarte Mi corazón Me postro Ante ti Necesitado De tu amor Contemplando Tu grandeza Señor Te olvidas De tu trono Extiendes hoy Tus brazos Para abrazarme Y darme De tu amor Hoy no miras Mis culpas Todo lo haces Nuevo Hoy te ofrezco Mi adoración Pan hermoso Pan hermoso Bajado Del cielo Un amor Tan humilde Tan sincero Pan que resucita Que renueva Y purifica Hoy te vengo A adorar Hoy te vengo A adorar Santísimo 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 Oh precioso Señor En estos momentos Quiero invitarte A que tu le entregues A Jesús Hoy en el altar Tu enfermedad Que en estos momentos Si tu estas pasando Por una enfermedad Muy grave Incluso Puede que tu tengas El virus Hoy te quiero invitar A que tu Le pidas al Señor Que se lo entregues Hoy ante su altar Puede que tu Puede que para ti Puede que para ti sea ridículo Entregárselo a través De un celular A través de una computadora Pero Jesús Esta entrando Y ya esta Dentro de tu casa El ya esta en tu hogar El ya esta en tu corazón En estos momentos Y en estos momentos Yo te quiero invitar A que tu le entregues A que tu le pidas Por esa enfermedad Por tu familiar Enfermo O tal vez No conozcas ahorita En estos momentos A nadie Que esta enfermo Entonces pide Por los hospitales Por esos médicos Que sean las manos De Jesús Y ando En estos momentos Te quiero invitar A que tu le entregues Tu dolor mas grande A Jesús Y que a través De la Virgen María Tu encuentres Esa paz Ese amor Ese consuelo De madre Yo te quiero invitar A que tu le entregues Eso que te quita el sueño Gracias Señor Te queremos adorar Entregale tu mejor alabanza Abre tu voz conmigo Empieza a cantar Lo que tu quieras Cantarle a Jesús Abre tu voz No tengas miedo Oh precioso Hermoso Jesús Tú eres grande Todo lo haces nuevo Entregale No tengas miedo De abrirle tu corazón A Jesús No tengas miedo Mientras tu abras Tu corazón Jesús va a entrar En tu casa Este es tu momento Mi hermano Que si tu En tu casa Hay alguien Que no cree en Jesús Y que tu le has estado Pidiendo a Dios Para que lo transforme Puede ser que sea Tu hijo Puede ser que sea Tu hermano O tus propios papás A través de ti Jesús Quiere entrar hoy A tu casa A través de tu intimidad Jesús Quiere entrar hoy A tu hogar Y no solo Te va a tocar a ti Sino que va a tocar A todo el que está En tu casa Lo creemos En el nombre De Jesús Y así mismo El enemigo No tiene ninguna Autoridad Para entrar En tu casa Entrégale tu casa En estos momentos Entrégale tu casa Ven Señor Mi corazón Es tu casa Dile mi corazón Es tu casa 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 Ven y llénala De ti No tengas miedo De adorar Mi corazón Mi corazón Es tu casa Mi corazón Mi corazón Mi corazón Es tu casa Créelo Mi corazón Es tu casa Ven y llénalo De ti Hay sanidad En la sangre De Cristo Hay libertad En la sangre De Cristo Hay sanidad En la sangre De Cristo Hay sanidad En la sangre De Cristo Hay libertad En la sangre De Cristo Hay sanidad La sangre Del Rey Oh Jesús Oh Jesús Gracias Padre Por lo que estás haciendo Gracias Señor Por tener una casa Hoy te queremos pedir Por los que Por los que no tienen Por los que no tienen Donde dormir Señor Por todos aquellos Que fueron abandonados Por su familia Señor Mi hermano Mi hermano Si tú estás acompañado De alguien En estos momentos Alguien que tú amas Yo te quiero invitar A que tú le agarres la mano Y que empieces a pedir Y que empieces a pedir por él Ahora si tú estás solo Yo te quiero invitar A que tú pidas Por esa persona Que tú amas Por tu mamá Por tu papá Tu hermano Tu abuelito Cualquier persona Que tú amas Ahora te quiero invitar A que tú pienses En esas personas Que están afectando Tu vida espiritual En esas personas Que te han hecho daño Y se las entregues A Jesús En estos momentos Hoy Jesús No ha venido solo A verte Hoy Jesús Ha venido a sanar Ha venido a limpiar En el nombre de Jesús Oh Jesús Jesús Pide por ese hermano Pide Entrégaselo a Jesús Gracias Señor Porque estás presente Aquí con nosotros Gracias Cristo Llénanos con tu dulce paz Llénanos con tu dulce presencia Llénanos con tu Espíritu Santo Que la paz Y el amor de Dios Permanezcan en tu corazón Que la paz Y el amor de Dios Permanezcan en tu corazón Porque grande Porque grande es tu amor por ti Porque grande es tu amor por mí Es tan grande que no puedo imaginar la razón Porque grande es tu amor por ti Porque grande es tu amor por mí Es tan grande que no puedo imaginar la razón Pero si Pero si Si lo sientes hoy Está en tu corazón Pero si Si lo sientes hoy Está en tu corazón Y no se irá Que la paz Y el amor de Dios Y el amor de Dios Permanezcan en tu corazón Que la paz Y el amor de Dios Permanezcan en tu corazón Permanezcan en tu corazón Porque grande es tu amor por ti Porque grande es tu amor por mí Es tan grande que no puedo imaginar la razón Porque grande es tu amor por ti Porque grande es tu amor por mí Es tan grande que no puedo imaginar la razón Pero si Pero si Si lo sientes hoy Está en tu corazón Pero si Si lo sientes hoy Si lo sientes hoy Está en tu corazón Y no se irá Dile a Jesús Que te llene con su dulce paz Dile a Jesús Que en esta madrugada Te llene con su dulce paz Siempre he escuchado En los abuelitos En las misas Los sacerdotes En los retiros Que dicen Que cuando uno Está necesitado de Dios Cuando uno quiera escuchar de Dios Que nos levantemos en la madrugada Y en nuestro cuarto Empecemos a hablar con Él Creo que no hay mejor momento En este tiempo Tú que estás conectado A esta hora Con Jesús sacramentado De poder hablarle Tal vez tú En estos momentos Todavía no has podido Abrir tu corazón Pero Jesús está tocando tu puerta Jesús quiere entrar Jesús quiere entrar Y lo más lindo es que Que no solo nos quiere llenar A nosotros Sino que quiere llenar A toda nuestra familia A todo nuestro hogar Sabemos que estamos pasando Por una situación muy difícil Que cada día En vez de ver Que las cosas mejoran Cada vez se empeoran Y nos preguntamos El por qué Y creo que todos Nos cuestionamos Jesús cuando pasará Todo esto Pero No sé si tú Te has preguntado Qué es lo que está Haciendo Jesús Y qué es lo que quiere Jesús De ti En este momento Tal vez tú estás Muy decepcionado Por varios proyectos Que tú tenías Para este año Para varias metas Que tú ibas a cumplir Este año O tal vez tú ya tenías Algo ya listo Para lograr En este año Y pues todo Se te vino abajo Para muchos Tal vez para ti Este año No es No es de tus favoritos Y ahí has perdido Muchas cosas Pero Te has preguntado En medio de esta pandemia Jesús Qué quieres de mí Jesús Qué es lo que tú Quieres hacer de mí ¿Por qué me pasa Este tipo de cosas? ¿Por qué estoy perdiendo Estas cosas? Y yo me ponía a pensar Para todos los que han perdido Un trabajo Tal vez han perdido Muchas personas De su vida Se han alejado A través de esta pandemia Y yo me ponía a pensar Que tal vez Eso Ese trabajo Tal vez Eso Que yo estaba Tan emocionado De lograr Y que se me haya Caído En este año Tal vez eso Está ocupando El lugar de Dios Y es tan bonito Darnos cuenta De que Dios No quiere un espacio Chiquito Sino que lo quiere todo Lo quiere todo De nosotros Y aún así Él es tan bondadoso Tan misericordioso Que nos dice Miren Pueden seguir haciendo Lo que más les gusta A ustedes Que yo los voy a acompañar Pero a veces Eso es lo que más Nos gusta a nosotros Ocupa el lugar de Dios Hasta en nuestra vida En nuestro servicio Yo me ponía a pensar Y yo cada vez Esperaba Cada fin de semana Por ir a cantarle a Jesús En los conciertos Y tal vez esto Te pueda ayudar a ti Ahorita que estamos Delante de Jesús Sacramentado En el nombre de Jesús Esperaba Cada Cada fin de semana Por ir a cantar Y a veces Hasta se me olvidaba A mí Confesarme Cada vez Que podía A veces Hasta dejaba A un lado La misa Y Y muchos jóvenes Cuando Cuando compartían Conmigo Me decían Mira Es que a veces Solo me llenan Me llenan Los grupos juveniles Y la misa Para mí Pues es Segundo Segunda opción Y Y a veces Ni me da tiempo Y lo mismo Me estaba pasando A mí Y era Y es algo muy lindo Que yo no me estaba Dando cuenta De que En vez de llenarme En los conciertos Lo único que estaba haciendo Era darle Otro lugar Darle Primero La música Que a Dios Y es muy difícil Venir Y ponerse a pensar Y aceptar Wow Le estoy dando La prioridad A mis dones Antes que a Jesús Y decía yo Que injusta Que injusta La vida Con Jesús Porque Él es el que nos ha dado Los dones La capacidad De nosotros Poder hacer Las cosas Pero nosotros Le entregamos Lo que Él nos da Y lo ponemos Como en primer lugar Puede que ese No sea tu caso Puede que Que tú Donde tú estás Y te estés preguntando ¿Por qué me sacaron Del trabajo? Puede ser que algo Del trabajo Te estaba quitando La oportunidad De estar más cerca Que Jesús Y hoy con Jesús Sacramentado Yo te quiero decir Que tú tengas La oportunidad De decirle Jesús Que era lo que Estaba ocupando Tu primer lugar En mi vida La corona Que tú me has dado ¿A quién se la di? Puede que haya sido Una persona Un objeto Inclusive Tus estudios Puede que te hayan Alejado de Dios Tus inseguridades Y tus miedos Pero hoy Jesús quiere rescatar Y quiere volver A juntar Todo eso Y decirte Mira No te preocupes Aquí estoy yo Es increíble Increíble Como Jesús Obra Cuando uno Se deja moldear Y en esta hora De la madrugada Solo eres tú Y él Solo eres tú Y él Obrando Y es tan lindo Poder estar en la intimidad Con Jesús Sacramentado Imagínate Que gran oportunidad Estábamos tan acostumbrados A ir a la iglesia Y irnos a sentar Y arrodillarnos Junto a él Pero a veces Pues la misma pena Y por el mismo Saber que estábamos En un lugar público No podíamos ser Nosotros mismos Y hoy Jesús Nos llama por nuestro nombre Nos llama por nuestros gustos Nos llama por Por lo que somos No por Por nuestras capacidades No por nuestros dones No por lo que Cuánta gente Tengamos atrás Ni lo que hagamos Sino que hoy Nos llama a nosotros Por lo que nosotros Somos realmente Y al final ¿Qué somos? ¿Qué somos realmente? Para el mundo Somos Somos simplemente seres humanos Para la ciencia Somos Materia nada más Pero para Dios Lo somos todo Desde el momento Desde el momento Que él decidió Consagrarnos Con un nombre Desde el momento Que él decidió Bajar de la cruz Bajar del cielo Y morir en la cruz Y morir en la cruz Por nosotros Desde el momento Que él decidió Dejar su Espíritu Santo Para nosotros Y sentiéndonos Tan dichosos Que somos La religión La única religión Que tiene a Jesús En cuerpo Y sangre Presente Y a veces No lo valoramos Como lo que es Hoy te queremos Adorar Señor Yo te invito Yo te invito a que Si tú todavía No has abierto Tu corazón No has podido Cantarle Dile al Señor Que queme tu vida Dile al Señor Que queme cada ámbito De tu vida Y hazte la pregunta ¿Qué lugar Ocupa Dios En mí? Quiero alafarte Y no puedo Quiero levantar Mis manos Hacia ti Ya no tengo Fuerzas Dame hoy Las tuyas Es hora De que Ores tú En mí Quiero Agradarte Con mi Canto Pero es tan difícil Cuando estoy Así Ya no tengo Fuerzas Dame hoy Las tuyas Es hora Es hora De que Ores tú En mí Es hora Es hora De que Ores tú En mí Quema Mi vida Quema Quema Saca Saca de mí Lo que ya No te Agrada Hazme de nuevo Tú Tuyo quiero Ser Quema Quema Mi vida Quema Que no te Deja Tener una Verdadera Comunicación Con Jesús Que es eso Que no puedes Soltar Que es ese Vicio Que no puedes Dejar Y que te Aleja Cada vez De la oportunidad De tener Una verdadera Comunión Con Jesús Hoy Jesús Quiere Quitarte Mi hermano Todo eso Hoy Jesús Quiere romper Esas cadenas Hoy especialmente En Corpus Christi Jesús Quiere decirte Que te ama Y que si tú Crees Que en Él Que Él Te puede sanar De todo eso Deja que queme Tu vida Deja que queme Tu vida En esta madrugada Tan hermosa De alabar A Jesús Sacramentado Y quema Mi vida Quema Mi ser Saca De mí Lo que ya No te agrada Hazme De nuevo Tú Yo quiero Ser Quema Mi vida Quema Mi ser Oh Tú eres El divino Alfareo Y todo Nuevo Lo puedes Hacer Quema Mi vida Jesús Señor Cubre a todo El personal De Maús Cubre al Padre Cubre A cada uno De los que están Atrás De controles Cubre a cada uno De los que son Encargados De hacer cada programa Señor Hoy Señor Te los entregamos Aquí ante tu altar Por nombre Y apellido A cada uno Y a sus familias Señor Gracias por esta radio Bendita que tú Has puesto Señor Que tú has creado Permite Permite que llegue Más Tu palabra A través de esta radio Mucho más gente Señor Permite que todos Los proyectos Sueños Y metas De la radio Se puedan cumplir Señor Hoy ante tu altar Los ponemos Señor Hoy ante tu altar Te pedimos Por ellos Especialmente También te quiero pedir Por todos los ministerios De alabanza Por cada ministro De alabanza También Señor Por nombre Tú sabes Que muchos También Viven Del servicio Señor Tienen la misión De tiempo completo Y muchos Están pasando Por muchas penas Muy grandes En estos momentos Que a través De estas penas Puedan encontrar El fuego Y puedan encontrar Tu verdadero amor Señor Y que a través De estas penas En vez de alejarse De ti Se fortalezcan Y den testimonio Cuando todo esto Pase Te quiero pedir Por los ministerios De alabanza Señor Para que tú Sigas transformando Tú sigas Llenando De un fuego Nuevo A cada uno Para hacer Nuevas cosas Señor Por cada uno De los proyectos Y especialmente Quiero pedirte Señor Por el trabajo De todas las personas Que están conectadas Por el sustento Y por la Sobre todo La salud De las personas Que están conectadas En estos momentos Sobre todo Señor En estos momentos Que no nos Vayamos a dormir Sin antes Poder recibir Tu paz Esa paz Que solo tú Puedes dar Esa unción Que solo tú Puedes mandar Gracias Jesús Sacramentado Porque sé que Nos duele tanto No poder acompañarte Hoy en Corpus Christi En nuestras parroquias En nuestras iglesias Nos duele tanto Pero A través de Radio Maús Podemos sentirte Podemos verte Señor Podemos hablarte Y sobre todo Sabemos que tú Estás presente Más allá Del celular Más allá De una pantalla Tú estás presente En nuestra casa En nuestro hogar Gracias Padre Por esta oportunidad Que tú nos das Gracias Papito Porque tú No te Tú no te olvidas De nosotros Tus hijos Y de alguna Y otra manera Tú En medio De la tormenta En medio De la pandemia Tú buscas La manera De venir Y encontrarnos Y Y qué lindo Porque ahora Nosotros no tenemos La necesidad De ir a una parroquia Para buscarte Señor Sino que tú Vienes Y tocas la puerta De nuestra casa De nuestra habitación Y entras Y nos llenas De tu dulce presencia De tu dulce Unción A ti Virgencita Santa Yo sé que tú Estás aquí Presente Con nosotros Donde está tu hijo Ahí estás tú Pedimos tu intercesión Madre Por todas las madres Solteras Por todos los padres Solteros Para que tú Los curas Virgencita También te pedimos Por todos los matrimonios Por esos matrimonios Que están pasando Problemas Virgencita Tú eres el ejemplo De una buena esposa Tú eres el ejemplo De una buena madre A ti San José Sabemos que también Estás aquí presente Con todos los santos Queremos pedir tu intercesión También por todos Esos padres Ya que se acerca Al día del padre Te pedimos intercesión Dales el ejemplo Enseñales Cómo hacer Buenos esposos Cómo ser Buenos padres En Cristo Y cómo pueden seguir Tu voluntad La voluntad De Cristo Gracias Espíritu Santo Porque sabemos Que estás aquí Llénanos Con tu preciosa Unción Llénanos Si me dijeran Que no duermo Pensando en ti Y que cuando duermas Está en mis sueños Tú estás ahí Que bajes la luz Y que me llene Que dime Que me liberé Lo que no viene De ti Si preguntarán Por qué no duermo Para ser feliz Sin duda Sin duda Que tu espíritu Baje sobre mí Que tu presencia Es emergencia Porque el aire Porque el aire que respiro No me da para vivir Gracias Gracias Baja 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 De tu presencia No me quiero alejar Dile De tu presencia De tu presencia No me quiero alejar Y es que vives En mis sueños Y es que vives En la tempestad Eres agua viva En el desierto Y mi oxígeno Para respirar Baja 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 La unción Fluye 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 Una vez más En mi corazón Y cuando estoy contigo Nada puede faltar De tu presencia No me quiero alejar De tu presencia No me quiero alejar Gracias Señor En estos diez minutos Que me quedan Quiero pedirte Señor Que te quedes Junto a nosotros Que bendigas A cada servidor A cada lavador Que se va a conectar Que bendigas Al equipo de trabajo Que está despierto Coordinando Toda esta actividad Gracias Padre Por quedarte En el pan Por amarnos A través del pan Sobre todo Gracias Jesús Por darnos la oportunidad De poder Comulgar Sabemos que En este tiempo Tan difícil Pues nos toca Esperarnos Pero Sabemos que Sabemos que Tú estás Presente Entre nosotros No hay mejor iglesia En estos momentos Que nuestra casa Es tan bonito Entender Que En estos momentos El cuerpo de Cristo Se representa A través de nuestra familia Y que Nuestra Nueva forma De comulgar Es respetando Y amando A nuestra familia Tan lindo Que es Jesús Porque Él no se queda Con nada Y a pesar De que Nosotros No tengamos Nada Que entregarle Él nos Recibe Con todo El amor Tú no estás Aquí De casualidad Tú no estás Despierto De casualidad Jesús Quiere hacer Algo increíble En tu vida Y mientras Tú lo creas Así será Gracias Padre Por la oportunidad Que me diste De poder cantarte Me hacía falta Tanto Poder estar presente Ante ti Mi Jesucito Lino Hoy te quiero Agradecer Por todo Lo que Tú estás Haciendo Hoy te quiero Agradecer Por mi Familia Por mi Casa Por mis Amigos Y por toda La gente Que me Ama Señor Gracias Padre Por todo Por ser Muy Buen Por darme La oportunidad De cantarte En tu Día En el Corpus Cristo Jesús Quédate Presente Con nosotros Quédate Presente Con tu Espíritu Santo Hoy es Una fiesta Para nosotros Como Iglesia Católica Pero sobre Todo Hoy es Un encuentro Con tu Cuerpo Y sangre Señor Permítenos Que desde Casa Nosotros Podamos Encontrarnos Con esa Sangre Y ese Cuerpo Tuyo Señor A través De nuestras Acciones A través Del perdón A través Del arrepentimiento Jesús Y por eso Te queremos Dar las Gracias Gracias Jesús Sabemos Que Tú eres Fiel Sabemos Que Tú Nos entregas Promesas Y tú Las Cumples Señor Gracias Jesús Sacramentado Mi hermano Dile Gracias Gracias Por todo Lo que Estás Haciendo Un millón De Gracias Para Un millón De Gracias Para Ti Un millón De Gracias ¿Qué más Puedo Pedir Si eres Todo Para Mí ¿Qué más Puedo Decir Si eres Todo Para Mí Un millón De Gracias Para Ti Un millón De Gracias Gracias Jesús Gracias Jesús Sacramentado Y queremos Alabarte Queremos Bendecirte Abracemos Al Santísimo Sacramento Del Altar Y a María concebida Sin Pecado Original Y a María Concebida Sin Pecado Original Número 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 Santo Santo Redimismo Señor Prenda sea que nos una hasta la eternidad La celebración de Corpus Christi Y sobre todo bendice a la radio Gracias por estas oportunidades que nos dan De poder estar cerca hoy de ti Gracias por quedarte presente ante el altar Gracias Jesús Amén